Wow, de verdad que usted es un genio, que duro. Él no está aquí para resolver problemas de ojos, él está aquí para limpiar el piso, limpiar el baño. Entonces tú te me vas de aquí, tú estás despedido desde este momento. Pásame eso, pásame la gorrita que te regalé por pena, y te me vas de aquí, viejo. Yo espero que usted no me vuelva a necesitar. El día que te vaya a necesitar a ti, primero me trago una media. Oíste. Dios mío, ¿ahora qué le pasa a esta computadora? Ay, Dios mío, no me digas que yo me voy a tener que atrasar en este trabajo, por favor. Hola, papá. Oye, el software no me quiere fusionar ahora. Esto no lo sé, no sé qué le pasa a la computadora. Ve a la oficina de informática y dile que te resuelvan ese problema. Bueno, gracias. En verdad tú me tienes súper estresado. Se van a estresar todos los trabajos. No te preocupes, hija, por eso. Todos los problemas tienen solución. Tienes razón, papá. Está bien, gracias. Yo voy ahora entonces. Buenas. Saludos, señorita. ¿En qué podemos ayudarlas? Eh, es que soy nueve, no sé quién es, que romper la computadora, que es un problemita. El muchacho de informática no está aquí, pero yo soy un poco de computadora y tú quieres, yo voy contigo. Ah, pero excelente. ¿Aún entonces? Está bien. Ay, de verdad yo creo que usted pueda resolver eso, porque si no se va a retrasar todo el trabajo de la computadora. Mire, ¿ese es el problema? Mire, señorita, es un problema muy sencillo. Todo el software parece que se desconectó y eso actualiza cada equitiempo. Cuando le suceda eso, entonces usted le da configuración, le da enter y ya, listo. Solamente tiene que esperar unos segunditos y el programa caiga. Wow, así de rápido y sencillo. Sí. Dios mío, yo que pensaba que ese era un problemón. Mire, ya. Y mira que fácil estaré solucionando. Eso está listo ya. Wow, de verdad que usted es un genio, qué duro. Bueno, ya, gracias entonces. Ya, yo creo que ya aprendí con esto que me enseñaste. ¿Y cuál es su nombre? Mi nombre es... Taca, Guillén. ¿Cómo puedo explicar qué tú estás haciendo aquí? Señor, disculpe, lo que pasa es que la señorita tenía un problema en el software y yo vine a ayudar. Es que tú no estás aquí para resolver problemas de software. Tienes que estar aquí para lo que se te contrató. Disculpe que me interrumpa, pero en verdad me solucionó el problema y me ayudó. Mire, discúlpeme, señorita. Yo sé que usted es la hija del jefe y yo le tengo que dar un respeto a usted, pero ese muchacho, lo que es conserje de aquí, él no está aquí para resolver problemas de software, él está aquí para limpiar el piso, limpiar el baño. Y dime qué estás haciendo con uniforme de la empresa. ¿Quién te dio autorización de eso? Disculpe, ¿por qué lo encontré en la oficina? Espérame en la oficina, tenemos algo, tú de qué hablar. Disculpe la molestia, señorita. Esto no va a suceder. Mira acá, ¿cómo que tú me haces eso? ¿Me hiciste paso una molestia ante la muchacha? Él para que yo no sabía de culpa, maldita. No lo vuelvo a hacer, no lo vuelvo a hacer, papá. Tú lo que estás aquí para limpiar, toma, coge la boca con ti. Gracias. Para sentar con ti, machetear. Hola, papi. Pero recuerda que esa fue la computadora del problema, la que se quemó. ¿Y por qué tú no llamas a informática? A ver, el muchacho me ayudó el otro día, es súper bueno. No, de verdad que no recuerdo su nombre, pero llámame. Está bien, va. Bueno, bien, jefe, ¿qué puedo hacer, Lidia? Claro, fui yo que solucionó ese problema, eso fui yo. Y ahí está ahí, pero todo el tiempo. No, fui yo para allá, que resolvó ese problema. ¿Era hijo suya? Vamos, claro, vas a tratar. Vamos, te voy a darle. Tú tienes que saber informática, vamos a ver si el da para la producción de un problema. Que le déjame, camina. Y cuidado, porque es una paladita. ¿Cómo se llama señorita? Hola. Yo vine desde Saavedra, con su mamá, le digo. Y aproveché y voy a trajer a el muchacho para que le limpie la oficina. ¿Qué te dice? Ah, pues excelente. Ya entonces ustedes saben qué tienen que hacer. Sí. Ven ya que podemos jugar los guapos y las cosas para que le limpie. Oye, oye. Y de lo que hablábamos, por el WhatsApp de Salín, eso que tú dices. Bueno, ahora vamos a subir. Sí. Ven, ven, ven. Ven, por acá, ven. Vamos a ver si la que tú sabes. Ven, ven, ven. Gracias. Gracias. Saludos, buen día. Te voy a recuperar. Ah, jefe. Buen día. Y usted, ¿cómo está? Venga, siéntese aquí. Salud, dice. Venga, siéntese aquí. Como un león. Y, oye, eso fue un trabajo difícil, pero lo pude hacer. Recuperé todo y dar a la computadora de red y dudo que ese problema va a suceder. Por eso yo estoy en esta empresa. Porque es un gran trabajo. Yo sé que tú eres duro. Y te tengo un premio. De verdad. Te voy a hacer jefe de informática de todas mis empresas. Y se está relajando conmigo. No me digas eso. No me emociono. No me emociono. No me emociono. ¿Es verdad? Sí. ¿Hablamos luego de eso? Ya, ya, ya. Ya sí, ¿verdad? ¿Por qué? Ya, ya, ya. Jefe. ¿Qué? ¿Y usted cree que es justo? Que usted sin saber nada de informático, usted no toma todo el creyente tipo de casa. ¿Tú no te puedes quedar callado, güey? La gente como tú soplora no tan hecha para tener éxito como yo. Tú tienes que quédate callado. Ya yo estoy viendo que tú lo que me estás convirtiendo en un problema. Entonces, tú te me vas de aquí. Tú estás despedido en este momento. Pásame eso. Pásame la corriente que te regalé por pena. Y te me vas de aquí, viejo. Rueda, rueda. Yo espero que usted no me vuelva a necesitar. El día que te vaya a necesitar a ti, primero me trago una media. Oíste. Chivato, soplomo. Hola, papito. Mi corazón, ¿qué puedo ayudarte? Buen día, hija. ¿Cómo estás? Voy a enviar al muchacho de informática, el que resolvió el problema el otro día, para que actualice el programa de contabilidad. Ah, ok. Pues yo aquí lo espero entonces. Bye. Señorita, tu papá me mandó a solucionar un problemita que usted tiene en la computadora. Sí, pero yo mandé a buscar al otro chico, ¿no eres tú? ¿Qué pasó? Mucho yo lo despedí. Mucho de él renunció. ¿Que renunció? Sí. Bueno. Y yo no quiero trabajar aquí, no sé. Pues siéntase ahí, a ver si puede solucionar el problema. No, yo estudia, ahora no quiere trabajar, sino lo que quiere, él sabe. ¿Y qué usted está haciendo? ¿Cómo así? ¿Usted está descontrolando el sistema? No, así no fue que el chico me enseñó. No, es así, es así. Claro, pues le empecemos como yo para revelar otra vez. Eso no, eso no es así. Déjame llamar a mi papá. ¿Qué dice? No, 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 yo le paso tu llamada, no lo llames, no, por favor. Después me va a regañar. Mira, yo te... Papá, eso no es el chico que yo tenía que enviaros. Está bien, yo te espero por aquí. No, pero no debes estar aquí llamando. No, pero no es nada, es para ver qué pasó, porque... Mientras no sé, yo me voy a buscar. Pero yo lo puedo solucionar, pero verás, a ver si me voy a buscarme. ¿Entendés, entonces? Sí, sí, sí. ¿Pero qué es lo que tú haces, ese niño? Sí, lo íbamos a solucionado, pero te voy a buscar. Hola, papá. Ay, qué guapo que llegaste. ¿Qué es lo que está pasando? Eliminó toda la barra, él ni siquiera aparece. Lo va a recuperar, señor, de verdad. ¿Pero él no fue el que agregó el problema el otro día? ¿Eso fue lo que él te dijo? Sí. No, no fue, él fue un empleado nuevo de la limpieza, no sé, que hasta lo regañó, él le dijo de todo. ¿Y dónde está ese muchacho? Mira, señor, no me explica, ¿eh? Ese muchacho estaba tomando la atribución de que no le correspondía y yo tuve que despedir. No, 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 no. Van y búsquen, ¿verdad? Porque incluso yo lo regañé y le dije que aprendiera de ti. Vaya, hubo, pero si no, usted lo respira. Y yo aceptiendo que a ti de vuelta. Vale, señor, doctor. ¿Es como son las cosas? No, no, eso, yo no sé ni qué felices de eso. No, 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 no. ¿Y usted por aquí, señor informático? Coño, mano, qué vergüenza contigo. ¿Usted quiere que tú vayas a la oficina, arregle el sistema? Si no, yo voy a perder mi empleo. Yo todavía me recuerdo cuando usted me despidió y me dijo que para yo trabajar allá de nuevo, usted se iba a comer una media. ¿Cómo hace la media? ¿Y tú no vas a hacerse eso? Si usted quiere que yo vuelva a trabajar allá, ¿cómo hace una media? ¿Y tú crees que eso es necesario? Si yo no me voy a recuperar mi empleo, yo lo hago, bro. No, 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 está bien, no es necesario. Me cuida, yo tengo que hacer algo aquí en la casa y cuando yo termine, pasamos por allá. Si tú quieres, pasa y siempre. No hay problema. No hay problema. No hay problema. Nunca opaques a otro para brillar en su lugar. La vida da muchas vueltas.